Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 05 Sochi, Rusia, en el último suspiro y con una anotación majestuosa, la selección de fútbol de Alemania vino de atrás para derrotar 2 a 1 a Suecia, en intenso y dramático partido de la fecha 2 del grupo F de la Copa del Mundo Rusia 2018. Ola Toibonen adelantó al conjunto sueco al minuto 32 pero Marco Reus logró el tanto del empate al 48 y Toni Kroos anotó el de la diferencia al 95. Con este resultado el cuadro alemán sumó sus primeras tres unidades en el certamen, en tanto que la Das Team se quedó con la misma cantidad de puntos. Para calificar a la siguiente fase, Alemania depende de ellos mismos y requieren derrotar a Corea del Sur, o en su caso empatar y que México derrote a Suecia. En tanto que los escandinavos necesitan del triunfo o empatar y que los alemanes pierdan. N-T-X-R-B-A-M-A-C-R-U-S-I-A-E-V Calificar la nota 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 6 6 2 1 2 6 2 7 2 1 X Resultados de la encuesta N-T-X-R-B-A-M-A-C-R-U-S-I-A-E-V